¡Hola a todos! Aquí Abel, en el capítulo 14 de Ori and the Blind Forest. Vale, vamos a continuar aquí donde lo habíamos dejado ayer. Ya. Era manteniendo el L2, para arriba. Hay, hay una manera... Vale, vale. ¿Os agarráis con R2? Y luego, con el joystick, os montáis. Más preciso. No, hijo. Hay que cargarlo. La música, bueno, supongo que la escucharéis en los últimos vídeos que renderizáis. Vamos a escuchar bien ya todo. Apenas hay ruido de fondo... Le quita bien la lámpara. No, pobreza. No, pobreza. Vale, vale. a veces no lo veo hasta rato porque como este juego tiene plantas detrás de lo que es el escenario a veces pienso que son plantas, es que ni lo he tocado, pero bueno, lo que tú digas. A ver, lo del... Buah, que es jugárselo mucho, eh. Vale, tío, en difícil es muy absurdo. A ver, absurdo no, por una parte está bien, pero por otra parte... Vale, tenía que... No. Eso no, Ori. ¿Eso? Eso no, Ori. Ori, Ori. Los guardados, si sois buenos con las plataformas. Vale. Os recomiendo pues que no uséis tantos juegos. A ver, es por arriba, pero... ¿Cómo? No, Ori. No, no, Ori. No... No te pierdas! Si, no hu. No me extraña que Kuro esté evitando este lugar. La Piedra Solar aún irradia la luz que ella teme. La cima del mundo Hostia, que dices, ¿lo ha resucitado? Su aventura inspiró aún a los indecisos Buah, este capítulo lo voy a llamar Esperanza, tío O algo así Gumo había encontrado un lugar al que pertenecía Me alegro mucho Hostia, que bonito No me lo esperaba Podemos atravesar las puertas del monte Joru Pero sientes el temblor destruyendo la tierra El monte Joru está próximo a subir fuego No hay tiempo que perder Por si acaso voy a guardar Lo malo Vale, antes de nada os digo que antes de ir al final de lo que viene siendo el juego Paso el pesar Vamos a ir a una zona que era de la DLC, ¿vale? Por eso no, no Es una cosa que parece que Que se vaya de madre, ¿no? Gruta de la luna Que no se me deja por aquí Eso Y eso Pues intentaremos ir a Gruta de la luna Porque por Gruta de la luna Puedo entrar a túneles de raíz negra Vale, túneles de raíz negra se puso como nueva historia Que, bueno, no quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero trata sobre el que nos protegió O sea, el Naru ese Vale, a ver si consigo salir todo de uno Vale, puta Vale, puta Ese movimiento se me ha escapado un poco Que es lo malo Pero si consigo pasarme, seguro Vale, vale, vale O sea, es patoso Joder, qué casualidad, tío Qué casualidad Me cago en puta vida O sea, es patoso Hay que seguir bajando Qué hijo de puta Qué asco, tío Qué puto asco, en serio Encima no hay para recargar Ni magia, ni nada En serio Tiene que haber algo No puede ser así No me puede teletransportar Ni nada En serio Qué triste, tío Qué triste Y esto Y esto que no se pueda romper Con nada Me parece un poco fuerte Además que luego La recompensa Que te suele dar Suele ser bastante Y ahí No le he dado para abajo Para que quiera eso Pero bueno Vamos a darnos prisa Tío, he conseguido más Pasarme esta zona Que salir de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No Me cago en mi puta vida Pero es que le da el triángulo bien Joder Tío, es que quería hacer en el mismo vídeo La zona oscura No me va a dar tiempo Pero que me paso el juego hoy Me lo paso Ahora y medio Es que Caes encima de un enemigo y también te mata Es que yo flipo, tío Vaya mierda Que estoy por bajarlo al mínimo, tío Tampoco Tres intentos más Sigue así Bajo la dificultad Que tío, me olvido de los rayos Tres intentos más ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo de puta? Dificulta un fácil y ha tomado por culo. Que no, tío. Que no le he dado para abajo y ha hecho para abajo y me ha matado. Pues dale. Ahora lo voy a arreglar. En fáciles... Ah, es que es realmente fácil, obviamente. Jugar en difícil. Pero mejor que podéis hacer, aunque en los raíces parece ser que... Hay cositas que os hacen daño masivo si os hagan. Lo cual está bien, ¿sabes? Lo cual está bien. Lo cual está bien. esto es el paso este que no explore joder no he hecho digo no he hecho me apuntas así me apuntas así vale 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 y ahora vamos a viajar a más claros honditos arboleda vacía claros honditos si no, gruta de la luna vamos a completar lo de la gruta de la luna y luego nos centramos las cavernas de rey vale a ver gruta de la luna y aquí como mierda o sea y 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 ¡Suscríbete! Voy a guardar y voy a salir. Voy a guardar y voy a salir. Voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar. Voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar. Voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar y voy a guardar. Guarda aquí, ¿vale? Por si la palo, creo. ¿Y la entrada a... a raíces de veras o... Por aquí arriba. No, por aquí. Claros hundidos a... Prado Hall. Qué mierda si sos Prado Hall. Claros hundidos. Ahí has advantages... Cáceres. Voy a guardar, ¿vale? Porque no nos va a dar tiempo a todo Vale, durante Bastante No vais a ver nada, ¿vale? No vais a ver Cositas Está bien Aquí hay una puerta, ¿vale? Aquí caemos en una especie de A ver, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 No voy a morir porque no sé cuándo. Bueno, ya lo voy a tener en ese café. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue dado a Naru quien se mantuvo a nuestro lado. Ah, mola. Llevamos 28 minutos, así que... Lo dejaré en breve. No puedo manipular las mecánicas de esta zona. Ahí está. Esta magia arcana. Exacto. Así que... ¡Gracias! Voy a guardar aquí. Voy a guardar aquí. Lo vamos a dejar aquí y así el siguiente capítulo nos centramos en esta zona. Así que nada, darle a like, favoritos, suscribíos y nos vemos pronto con más Ori and the Blind Forest. Hasta luego, gente.